Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yaimara Muñoz. Hoy estamos respondiendo las 22 preguntas para Cuba Plus. Soy zapatera. Auténtica, artesana y con mucha personalidad. Mi primer recuerdo fue cuando empecé a hacer zapatos a medida y quise hacer un homenaje en mi cabeza, bajo mi inspiración, a Beethoven e hice un zapato que era la quinta sinfonía de Beethoven, hecha mano, bañada en oro. Dedicarme a lo que me gusta, en este caso a mi trabajo. Yo misma nuevamente. La ropa íntima. A la hora de encontrar la inspiración, lo que más me gusta es desarrollar colecciones para diferentes países, para diferentes culturas y eso es lo que hace que yo tenga la inspiración, o más o menos, dependiendo de... Cuba. Sí, intento basarme e inspirarme cada día en diseñadores a través de la historia y me gusta muchísimo Manolo Brani, en este caso, como yo soy especialista en accesorios, Carolina Herrera también por las líneas, Balmain, Valenciaga, Oscar de la Renta. O sea, intento siempre buscar la información a través de la historia para ver si podemos coincidir en algo a través de esos genios. Yo no soy muy buena dando consejos, el cual yo creo que todas las personas que tengan un sueño deben primero formarse y ser muy constante, muy disciplinado a la hora de trabajar. Así que simplemente le diría que trabajen. En estos momentos tengo muchas emociones y mucho trabajo. Estoy trabajando con mi tercera marca, con una fabricación 100% hecha en Cuba, donde la marca se llama Marabú y todo es realizado en Cuba. Así que tengo muchísimas cositas que me mantienen bastante motivada. Es que me han dicho, me han dicho demasiadas cosas que en la cabeza ahora mismo no vienen. Me han dicho que los zapatos que hago están como las gomas del avión, que son para siempre. Entonces, no sé si tomármelo como un cumplido o como una crítica, pero creo que los aviones, las ruedas suelen durar bastante. Que me forme, que conecte con la historia y que intente nutrirme de todos los artesanos para poder tener mejor visión para el futuro a la hora de trabajar. Que yo sepa no, que yo sepa no. Mi familia, por supuesto. Mi trabajo, que es la fuente mayor. Y viajar. Matemáticas. Sí, sí, siempre es bueno darle una segunda oportunidad a la vida porque siempre aprendes y sobre todo que lo reconozcas para seguir creciendo. A mi madre, normalmente, la llamo por teléfono y le digo, mamá, ¿qué tal? La comunicación y la manera de transmitir justo todo lo que siento. Soy bastante espontánea. Muy, muy sensible. Libra. Que conoces muchísima gente de todo tipo y que logras conectar con muchas historias y eso hace que tu trabajo a la hora de diseñar, a la hora de fabricar, pienses en esa persona o en ese consejo o en esa persona que viste en el metro y te causó un impacto, ya sea espiritual, y dices, bien. Es que no tienes tiempo a veces. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, a Cuba Plus por haber tenido este segundo año nuevamente con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista y por estar cada día dándole la oportunidad a artistas como yo, que estamos empezando. Cualquier información a través de mi página web tenemos una tienda online donde este sería www.marahai.es donde puedes elegir y comprar el producto. De lo contrario, también tienes tienda física o fábrica directamente en España. Con el concepto nuevo Marabú lo podemos ver físicamente en factoría diseño en una de las segundas galerías más fuertes de Cuba, así que todos los cubanos están invitados todos a ver lo que es la nueva colección de Marabú y próximamente estaremos presentando colección en la fábrica de arte. Tienen que estar atentos en redes sociales. Muchísimas gracias, Cuba Plus. Bye. Chau.